El té de la Fundación Gitane se realizó en la Sociedad Española de Corrientes. Sí, la verdad, bueno, estamos muy felices, agotados pero contentos. Esta es nuestra razón de ser, el artista debe vivir aquí en el escenario y bueno, estamos contentos por la gente que ha venido, y hay una buena energía, y bueno, este té, que ya es el cuarto año y ya se ha convertido en un clásico, y estamos mostrando aquí todo lo que hacemos día a día en la escuela. Además, mucha danza española hoy, exclusivamente eso. Exclusivamente eso, hacemos honor a la casa, así que lo que queremos mostrar es exactamente eso, toda una artística en danza española para hacerle honor a esta institución. ¿Cómo están trabajando este año, Natalia? La verdad que año a año es impresionante cómo está creciendo todo, casualmente por eso, hoy por hoy nos vemos con la necesidad de que esto pueda expandirse más, recondicionar salones, no tenemos horarios, o sea, eso es bueno por un lado, y por otro lado nos exige a trabajar un poco más a lo que tenga que ver la Fundación para que la escuela pueda seguir creciendo. ¿Quién quiere anotarse en las clases de baile, tiene tiempo o solamente a comienzo de año es la inscripción? En cuanto a la carrera, generalmente se inscribe hasta mitad de año, pero en los talleres de baile e incluso aquellas personas que quieren ver o probar, pueden hacerlo en este periodo para iniciar en cuanto a la carrera el año que viene, pero los talleres se inscriben durante todo el año. ¿Agradecimientos para quién? Agradecimientos principalmente para los padres, para la familia de todos estos bailarines, llámense amigos, novios, porque la verdad no es fácil entender la vida de un artista, entender cuál es la motivación que los lleva a estar tantas horas trabajando, ensayando, y muchas veces ya cuando somos grandes y profesionales no se ve en el rendimiento económico, pero esa es la lucha y es el sueño que tenemos nosotros, de hacer que esta profesión sea grande, por supuesto al público y a la gente que viene a ver nuestro arte, porque como digo yo esto es intangible, la única manera es percibirlo y sentirlo a través de lo que sucede arriba del escenario, si no tenemos espectadores no podemos realizarlo nosotros también. Gracias por invitarnos. No, a ustedes y a ustedes, siempre te digo, muy agradecida por la humildad que tienen de venir, de acercarse, acercarse, nada, es sencillo y ustedes apoyan siempre el arte y volvemos a decir, ojalá la comunidad se dé cuenta que el arte salvará a la humanidad.